Bueno, habitante de Tierra 6, pues esto ha llegado a su final, tenemos el capítulo número 6, a mí me ha gustado, ¿vale? Ya os adelanto eso, así que hoy vamos a tratar, ¿vale? A analizar el episodio final, el episodio 6 de la serie de Loki y como siempre, para empezar, dentro intro. ¿Qué es el capítulo? Al inicio, y yo ya dije, ojo con este capítulo porque se van a venir cosas, porque cuando te hacen una intro ya así y bueno, luego te hacen todos esos planos del universo con diferentes, no sé si decir, galaxias o... Sí, ¿por qué no? Que más adelante, pues ya te lo explican por qué. Bueno, pues a ver, entiendo que este capítulo haya mucha gente que no esté de acuerdo con él, que piense que no es un buen final, que ha faltado acción, que ha faltado, pues, diferentes cosas que quizás la gente se esperaba, pero yo pienso que no. A mí, personalmente, me ha gustado. Lo mismo que, por ejemplo, no me ha gustado la Widow, por eso, pues, no he subido reseñas, ¿vale? Que tampoco es que yo defienda todo lo de Marvel, ¿no? Pues sí que tengo que decir que este capítulo me ha gustado, me ha mantenido enganchado, quería saber, ¿vale? Yo lo veo como un episodio de presentación de un personaje, pues, bueno, que en los cómics, pues, es de relativa importancia, es Khan, y que menos que dedicarle algo así, un episodio, no sé, para presentarlo y que no te lo metan ahí de golpe en Atman 3, por ejemplo. Pero bueno, ya digo que entiendo la gente que se pueda quejar de este capítulo. Pero yo creo que esto va también a la par de que esta serie, para mí siempre, me ha parecido que era como un tono un poco más adulto, ¿vale? No le había una serie, a lo mejor, más infantil, quizás, como... No sé, como quizás pueda ser Falcón de Winter Soldier, que, ojo, tampoco digo que esto sea para niños, Falcón de Winter Soldier, pero tiene más acción, es más fácil de consumir, creo yo, no te hace falta pensar demasiado. Por cierto, que ayer subí el vídeo de la revisión al varón Zemo, así que te lo dejo por aquí arriba. Bueno, pues así, resumidamente, en este capítulo, se trata de Loki y Sylvie enfrentándose ya al final boss, ¿vale? Ya no son los guardianes del tiempo, ¿vale? Pues iban a buscar ya quién se encontraba detrás de todo esto, quién mantenía la línea temporal y demás. Y bueno, yo cuando vi, es que no recuerdo el nombre, cuando vi al actor de Khan, dije, no puede ser. O sea, me imaginaba que quizás podía aparecer, pero no que apareciera en el minuto 15 del capítulo, con todo el capítulo por delante, dije, ¡guau! Se viene el capítulo, la verdad, se viene el capitulazo. Tenemos aquí ya a Khan y vamos a ver qué nos cuenta. Porque yo, bueno, me podía imaginar que a lo mejor apareciera en una postcrédito, o incluso al final del capítulo, pero poco más. Y bueno, sí que es verdad que aparece y no hay mucha acción cuando él está en pantalla, pero a mí me ha parecido que va a ser un buen personaje. Me parece que le ha dado al personaje bastante carisma y se me hace guay, la verdad. Así el primer vistazo creo que estará bien, pero bueno. Ya como sabemos que seguramente habrá diferentes tipos de Khan, pues ya no sabemos si el que salga en Azman, pues será este mismo, será otro, bueno. Total, que básicamente le revela a Loki y Sylvie que él mismo, porque él ya se define como... Bueno, dice que le han llamado diferentes cosas, como el gobernador y dice también el conquistador. Y eso, que básicamente le revela que él ha sido quien verdaderamente estaba detrás de, pues bueno, de mantener la sagrada línea temporal, que no eran los guardianes, obviamente, como ya sabían. Y básicamente le da dos opciones. Uno, que le maten, que maten a Khan y eso va a generar que se líen, bueno, las revoluciones, las líneas temporales, que se vayan todas por ahí, que se creen ramas por todos lados. O que lo dejen vivo y ellos tengan que estar ahí, pues trabajando para él. Y bueno, después de un momento así de discusión entre los tres, la tregua, pues al final es Sylvie quien decide dar el paso de matarlo y Loki pues intenta negárselo. Porque en este punto de la serie Loki cree a Khan y cree que si lo mata, pues verdaderamente se puede liar una de Cristóbal. También tenemos una escena en donde por fin Loki besa a Sylvie. Creo que era el momento justo, pero ¿qué pasa? Que Sylvie no se fía de Loki. Y al final resulta ser que era Loki quien no debería de haberse fiado de Sylvie. Porque Sylvie envía a Loki a través de una puerta y lo manda, pues, bueno, vamos a decirlo ya, a otra TVA de otro universo. Porque vemos al final del capítulo que Mobius no conoce a Loki. Le dice, pero ¿tú quién eres? O sea, yo entiendo que Mobius piensa que es un trabajador mal de la TVA porque iba vestido con típicos trajes que hay allí. Pero no sabe quién es Loki y, bueno, la verdad que eso es bastante triste que no se acuerde, no, vamos, no es que no se acuerde, es que no sabe quién es ese tío, no sabe quién es Loki. Total, que finalmente, pues sí, Sylvie mata a este Khan, que bueno, no se ha presentado como Khan, no lo recuerdo, lo acabo de ver. Sí que dice que es el conquistador y ya pues sabemos que es Khan. También curioso porque Rabona parece que no conoce a Khan, no sabía del todo quién estaba a la sombra. Pero sí que parece que nos dejan creer que finalmente Rabona va a ir a conocer a Khan y seguramente allí ya se produzca este amor que vimos en los cómics. Bueno, me voy por las ramas y nunca mejor dicho. Una vez que Sylvie mata a Khan, pues eso, se empiezan a crear un montón de realidades paralelas, de ramificaciones, la línea temporal. Es una locura. Khan se lo advirtió que iba a ser peor porque iban a venir un montón de versiones del mismo y que iba a ser peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir. Pero bueno, Sylvie aquí, la verdad es que me cae fatal en este capítulo porque desprecia a Loki y luego encima mata a Khan, pues no sé para qué, porque verdaderamente, bueno, que le costaba darle un voto de confianza y si ves que no, pues ya está, lo mata o hace lo que quiera. Y ya, pues como he dicho antes, el episodio acaba con Mobius que no conoce a Loki y Loki se da cuenta que en la AVT, como se dice aquí en España, en vez de estar las estatuas grandes que había antes de los guardianes, ahora está una estatua gigante de Khan. O sea que ahora mismo se encuentra en una realidad que los guardianes ni siquiera existen. Se encuentra en una realidad en la que quien controla la línea temporal es el propio Khan. Y ya, pues bueno, pues se nos deja un futuro abierto para la tercera entrega de Atman y al final de los créditos también nos dicen que Loki volverá en la segunda temporada. O sea que ya oficialmente vamos a tener segunda temporada de la serie, muy necesaria para mí, de verdad, la mejor serie de las tres que llevamos ahora mismo. Y es curioso porque, sin embargo, me parece la serie que tiene menor acción, diría yo, porque bueno, estaría WandaVision que está en un punto intermedio, luego está Falcon The Winter Soldier que es acción pura y dura, que ojo, también es que digo que me gusta, a mí me gusta eso también. Y luego pues tenemos a Loki que para mí, pues bueno, hasta creo que el episodio 5 que es un poco el que tiene más acción, bueno, también el 2 creo que era, pero bueno. Que para mí sí que ha sido la serie que tiene más sorpresas, incluso nos expande más la fase 4, pues bueno, abriendo ya estas realidades. Ya no sabemos si podremos ver en el futuro una Secret Wars, si esto va a influir para Spider-Man 3, para Doctor Strange o para Atman. Es que no lo sabemos, pero sí que es verdad que eso influye más en lo que es la fase 4. Y como digo, muy buena serie, que no ha sorprendido a todos. Espero no dejarme nada, acabo de ver el episodio y estos vídeos, la verdad es que lo grabo nada más acabar, vamos, hace media hora que acabo de ver el episodio. Sí, se me olvida algo que espero que no os dejármelo por aquí en comentarios y dejadme también vuestra opinión, si qué os ha parecido el final de esta serie y el conjunto en general. Dejad un me gusta en este vídeo que ayuda muchísimo, suscribíos por aquí abajo si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!